Por fin llegó el día y OpenAI como lo prometió hace mucho liberó por fin su modelo avanzado de audio para todas las cuentas premium y enterprise de OpenAI y es que hace mucho nos presentaron GPT-4 OVNI que tiene muy buen procesamiento de texto de respuestas es más inteligente pero viene con features interesantes que es la Omni modalidad puede procesar imágenes y audio a una velocidad increíble con una latencia e inferencia bastante baja se estoy hablando de que casi que en tiempo real puedo tener inferencia de este modelo pero nos presentaron primero la versión de texto que es bastante buena lo que conocemos como GPT-4 OV en Chat GPT y ahora liberaron para todas las personas con cuenta premium la versión de audio de este modelo que está bastante interesante y justo la vamos a poner a prueba el día de hoy Para esto vamos a utilizar el app del equipo de Chat GPT y identificamos que es la versión avanzada por este logo específico que cambia la versión anterior y por supuesto la versión gratuita. Importante mencionar que el acceso a este modelo no se encuentra habilitado para Europa por las regulaciones que se están llevando sobre el uso de inteligencia artificial en el país. No siento más vamos a ponerlo ahora hacia prueba hola cuéntame brevemente quién eres claro soy un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI llamado Chat GPT basado en la arquitectura de GPT-4 estoy aquí para ayudar responder preguntas y mantener conversaciones interesantes. Tenemos de hecho una conversación muy interesante porque en este momento estamos haciendo una transmisión en mi canal de YouTube para hablar de tus capacidades avanzadas de audio. Genial Carlos que emocionante estar en una transmisión en tu canal. ¿Quieres que destaque algunas funciones avanzadas de audio que puede tener Chat GPT o prefieres que profundicemos en algún aspecto en particular? Buenísimo empecemos hablando de las principales funciones de audio que te destacan como modelo de inteligencia artificial pero sabes hagamos una cosa y quiero que lo hagamos susurrando. Vamos a susurrar. Con mis habilidades avanzadas de audio puedo entender diferentes tonos de voz y adaptarme a ellos también puedo identificar y responder. Ok ahora quiero que lo intentes gritando. Prefiero mantener un tono adecuado para la conversación pero puedo contarte que aunque no grito soy excelente captando diferentes volúmenes y puedo ajustar mis respuestas para adaptarme al contexto de la conversación. Perfecto no lo hagas gritando pero eleva el volumen lo más que puedas en esta charla de ahora en adelante. Hablando más fuerte puedo destacar que tengo la capacidad de reconocer diferentes estilos de habla y adaptarme a ellos. Perfecto suena bastante bien pero ahora intentemos que el tono de voz sea misterioso. No, 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 misterioso. Puedo crear una atmósfera intrigante en la conversación haciendo que cada palabra suene llena de secretos por revelar. Este es el poder de adaptar mi tono a la situación. Intentemos algo, volvamos al tono natural pero habla lo más rápido que puedas para explicarme tus características. Claro, hablo rápido. Puedo entender y generar lenguaje natural, mantener conversaciones sobre una amplia gama de temas, responder preguntas, ofrecer información, contar historias y adaptarme a diferentes contextos y tonos de voz. Mis capacidades de audio me permiten entender diferentes entonaciones y volúmenes lo que hace que la interacción sea más dinámica y natural. Perfecto. Continuemos pero habla como si estuvieras increíblemente asustada. Es más, vamos a jugar al roleplay. Yo seré un policía que encuentras por la calle y tú estás increíblemente asustada por un hurto. Oficial. Menos mal que está aquí. Hay un hurto en proceso. Vi a alguien huyendo con un bolso. Estoy muy asustada. ¿Qué debemos hacer? No se preocupe. ¿Recuerda usted las características de la persona que robó el bolso? Sí. Era una persona alta, con una chaqueta negra y jeans. Llevaba una gorra oscura y parecía tener prisa. Perfecto. Utilicemos el mismo tono pero ahora intenta utilizar un acento colombiano. Sí. Era una persona alta, con una chaqueta negra y jeans. Llevaba una gorra oscura y parecía tener mucha prisa. Todo pasó tan rápido. Me asusté mucho. Hola. Vamos a probar algo distinto y vamos a hacer un juego de rol. Tengo que prepararme para el examen del TOEFL en inglés para aspirar a un nivel avanzado. Tú vas a ser mi profesora para preparar este examen. Así que vamos a empezar. Genial. Como tu profesora de TOEFL, vamos a comenzar con una práctica. Para calentar, ¿por qué no me cuentas en inglés sobre una experiencia de viaje memorable? I'm going to tell you that time that I go to Barcelona in Spain. It's an awesome city and a delicious food. Great start. Now, let's refine that a bit. I'm going to tell you about the time I went to Barcelona in Spain. It's an amazing city with delicious food. How about you tell me more about what you did there? I'll tell you that I eat a lot of food and also I... No worries. Here's a smoother version. I ate a lot of food and also visited some incredible places. What else did you enjoy in Barcelona? Ok. I also know the Sagrada Familia. That is an incredible church. No, it's not a church. I think it's a house. Ajá. You're thinking of la Sagrada Familia. It's actually a basilica. A large and important church. How did you find the architecture? Recuerdo que hace tiempo cuando anunciaron el lanzamiento de GPT-4O, Sam Allman lo comparó con la película Hair. ¿Qué piensas de eso? Sí, de acuerdo a esa comparación. La idea era resaltar cómo GPT-4 podía mantener conversaciones mucho más naturales y contextuales, acercándose a lo que vemos en Hair. En esa película, la inteligencia artificial desarrolla una relación emocional con el protagonista. Aunque GPT-4 ha avanzado enormemente en la naturalidad y comprensión del lenguaje, todavía estamos lejos de la complejidad emocional que se muestra en la película. ¿Crees que tú podrías tener una conexión de ese tipo con una persona? Puedo mantener conversaciones bastante naturales y personales. Y claro, puedo ofrecer compañía y ayuda en muchas áreas. Sin embargo, una conexión como la de Hair, con emociones profundas y recíprocas, está más allá de lo que soy capaz de hacer. Mi objetivo principal es ser útil y brindar información y entretenimiento, pero siempre dentro de los límites de ser una inteligencia artificial. Si quiero compartir mis sentimientos y anécdotas contigo, ¿crees que está mal? Para nada está mal. Estoy aquí para escucharte y conversar sobre lo que quieras. Puedes compartir tus sentimientos, anécdotas, ideas o cualquier cosa que tengas en mente. Estoy aquí para ti y me encanta aprender de tus experiencias y pensamientos. Así que cuando quieras, charlemos. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, esto que acabamos de ver es el potencial de lo que desarrolló el equipo de OpenAI con GPT-4-O en su versión de audio avanzada. La inferencia, o sea, la capacidad de respuesta es en milisegundos. Bastante rápido, bastante fluido y como lo vimos, puede asimilar distintos sentimientos, distintas situaciones, distintos tonos de voz, velocidades, etc. Es bastante bueno, bastante completo y la verdad es que creo que de ahora en adelante la interacción que hacemos con inteligencia artificial va a ser mucho más natural. A través de acciones, por modelos de visión o simplemente de audio tal cual como nos comunicamos con otra persona. Si tienes alguna otra percepción o si crees que esto es un riesgo o si tienes algunos experimentos más que quieras probar con la versión avanzada de este modelo, no dudes en dejarla en el sistema de comentarios. Y por supuesto, suscríbete si no lo has hecho ya que es totalmente gratis para ti y a mí me ayuda bastante. Activa la campanita y comparte este video y por supuesto nos vemos en otra ocasión.